mensaje de maría magdalena poder y respeto a la diosa saludos soy maría magdalena y vengo a recordarles que la mujer es la diosa a la diosa no le importa la forma en que otros la miran ella ofrece el esplendor de su poder y divinidad entre los arquetipos quizás sea cierto que las creencias propias y generalizadas les hagan parecer difícil a esto que menciono y les complique el reconocimiento de las mujeres sin embargo las mujeres recuerdan aquellos momentos donde se reconoció la feminidad en su imagen como la diosa fue un momento donde los hombres tuvieron un gran respeto y una gran escucha hacia la madre que observa y ofrece la visión de su amor maternal las mujeres recuerdan a esa vez y a todo esto también recuerdan en la historia de los ciclos del tiempo de las deformaciones de las incautaciones del poder de este ego que cree que se adueña con su supremacía recuerdan al momento en que todo ha sido sacudido porque los hombres entraron en rivalidad y también tomaron a este poder todos parecen haber olvidado que la encarnación no tiene nada que ver con el poder sino con el mero resplandor de su propio poder la acción correcta es encarnar a la diosa la acción correcta no es tanto el hacer a través de sino de efectuarlo mediante la radiación la realización depende de la radiación las mujeres piensan que son víctimas porque se olvidan que en otro ciclo fueron ejecutores y que en otras etapas siguen siendo víctimas para volver a ser ejecutores en otra fase y así sucesivamente la humanidad se ofrece creencias de víctima y de verdugo por tanto es la creadora de imágenes a las que se adhieren con devoción entonces hagan desaparecer las preguntas así lo hagan con la devoción a las falsas imágenes de manera que puedan encarnar plenamente a su esencia y se atrevan a colmarse a sí mismos con la tranquila inocencia de la transparencia ¿entiendes esto? la tranquila inocencia de la transparencia está a más allá de las luchas del poder sin embargo escucho lo que me dicen que la humanidad muestra el yugo de las mujeres por la influencia de los hombres cada uno tiene la capacidad de crear una realidad a imagen de su propia visión ¿quiénes saben cómo crear su realidad? esta realidad es y se proyecta en la otra cara de la humanidad ¿entiende? nunca es el otro o lo masculino que oprime a lo femenino tampoco es lo femenino sino que se siente oprimido o que parece pensar que tiene que recuperarse es sólo el juego de la encarnación el juego de la encarnación es un juego de devoción ofrecido por la propia divinidad como sabes el ser es solamente lo divino entonces entiende que a través de cada mujer es que la llama de la diosa brilla y se irradia por lo tanto es la que consume las apariencias del yugo de esta radiación fluye naturalmente la acción y el posicionamiento correctos deja de ver a la creación a través de una historia en esta encarnación atrévete a devolver a la creación la visión correcta soy maría magdalena a través de vos más heronagnés la difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías portadoras de alegría a través de los tres